Estamos con Camilo Alessandro y Cristina Patriarca y quería saber cuáles son tus sensaciones y tus emociones, Camilo, ante una diferencia tan grande con el grupo opositor. Bueno, muchas gracias desde ya. En primer lugar, agradecer al acompañamiento y una jornada democrática plena. Hemos podido conservar lo que habíamos conseguido en las PASO, pero también me parece que es importante agradecer a todas las autoridades partidarias, a todos los candidatos de todas las listas, felicitar también a nuestros adversarios políticos que han sido también responsables de garantizar un comillo pleno, transparente y como los argentinos nos merecemos. Por parte de nosotros estamos muy contentos, vamos a conservar el municipio y eso significa también volver a tener esperanzas porque ganar provincia y nación con el frente de todos es también devolverle un poco la dignidad a la gente, una dignidad que había perdido a la hora de apagar la luz, una dignidad que había perdido a la hora de ir al supermercado, a la hora de irse de vacaciones que no iban a poder más. Me parece que es un voto, la gente no solamente metió un voto en la urna sino que metió esperanza, metió alegría, metió una perspectiva de futuro. Y en lo que viene hemos trabajado cuatro años con un gobierno de otro signo político en provincia y nación. Ahora vamos a trabajar de la misma forma, como lo hicimos estos cuatro años, del mismo color político, con la misma responsabilidad, la misma humildad y la misma gana de trabajar. Lo que no significa es que tengamos que tener una tarea doble, que es ayudarlo a Axel Kicillof y ayudarlo a Alberto Fernández en el gran desafío que tienen por delante, que es que los argentinos estemos un poco mejor porque tenemos que recuperar la normalidad. La normalidad de la Argentina de poder llegar a fin de mes con lo que trabajamos todo el mes. Así que agradecerles a todos ustedes y a todos los que hicieron posible llegar hasta acá. Y bueno, ¿cómo se sintió el apoyo de la gente? Bueno, verás que hay mucha gente, hace un poco de calor, se siente el calor del peronismo y un poco más porque hemos llegado hasta acá haciendo un gran frente con una sola lista, pero no solamente de peronistas. Hay peronistas, hay extrapartidarios, hay un montón de gente, de vecinos y vecinas que quieren colaborar. Pymes, comerciantes, empresarios, el campo tan importante para Salto, el agro. Así que estamos contentos. ¿Cómo viviste este día, Cristina? Bueno, este día se vivió a pleno, la verdad, una jornada súper armoniosa. Todos, como dijo Camilo, hemos logrado ese consenso democrático de organizar una jornada bien, donde cada uno pudo ejercer su derecho. Así que la vivimos felices, con mayor felicidad el gran triunfo de nuestro intendente Ricardo Alessandro, su cuarto mandato, el apoyo que nos dio a todos los candidatos, junto a nuestro jefe de prensa, que fueron quienes fueron trabajando con Julián, Camilo y Ricardo, lo que fue la prensa, y Ricardo, confiar en todos los candidatos que lo acompañamos a él y que nos dio la oportunidad de estar en este gran triunfo. Así que nuestra ciudad de Salto, agradecerle a todos los que nos acompañaron, a todos los que creen y confían en esta gestión, y que vamos a seguir aportando y vamos a seguir trabajando, como lo hemos hecho hasta ahora, para que Salto siga creciendo y sea aún más lindo, esté mejor, y que nuestros ciudadanos mejoren la calidad de vida. Bueno, muchas gracias y felicitaciones a los dos por el triunfo. Gracias a ustedes.